Falta de presupuesto, pero sobre todo de voluntad política, ha impedido una mayor accesibilidad para las personas con alguna discapacidad en las ciudades, las instituciones y hasta en el Congreso del Estado, afirmó el diputado Víctor Hugo Zurita. En declaraciones previas a la inauguración del Foro Regional de la Comisión Especial de Atención a Personas con Discapacidad, lamentó que durante el primer año de la 75 legislatura no se haya podido concretar la colocación de rampas o del elevador, o al menos respetar la ley en la que se establece que el 3% de las plazas deben ser para personas con discapacidad. Pues desde mi experiencia creo que en Michoacán estamos rezagados, por ejemplo hay otros estados que cuentan con algún instituto de la discapacidad, hay algunos otros estados donde son ciudades más accesibles, donde tú vas por la calle y puedes observar las guías y puedes observar que hay rampas, que hay espacio, más sin embargo creo que aquí aún tenemos un poco arraigada la cultura del dar, del atender a la persona con discapacidad, que pues esa cultura viene desde el modelo médico en el cual pues se nos sigue viendo como personas que falta algo, que estamos enfermas, entonces creo que es esa cultura la que nos tiene en este rezago y pues es a eso a lo que estamos apostando, a ir transitando, aunque sabemos que eso no se logra en una legislatura, pero los foros pues también son para eso, queremos que los foros sean para que escuchen a las personas con discapacidad. En el Poder Legislativo solo hay un trabajador con discapacidad que tiene base y aunque dijo desconocer cuántos son los trabajadores del Congreso, es evidente que no se cumple con la normativa, además de que cuando se les contrata son despedidos, como ocurrió con tres de sus colaboradores. Consideró que hace falta información entre quienes gobiernan para dar importancia a las personas con discapacidad y respetar sus derechos como el de tener acceso a todas las instituciones públicas, pero, por ejemplo, en el Congreso hay algunas rampas a partir del portón de acceso, pero no para subir la banqueta. El diputado Zurita señaló que la accesibilidad no es solo cuestión de infraestructura, sino también de un cambio social incluyente, porque todavía se trata a las personas a las que hay que darles algo porque se piensa que están enfermos o que les falta algo, lo cual no es así. Comentó que la realización de los foros regionales que está organizando la comisión se ha complicado porque no es fácil encontrar espacios con accesibilidad a las personas con discapacidad y no les gustaría organizar uno a donde no puedan tener acceso. La intención es que dentro de estos foros podamos recabar la experiencia de cada una de las personas y asimismo poderlo convertir en iniciativas de ley que vayan con el respaldo de la ciudadanía y de todas las asociaciones en pro de la discapacidad. Con imágenes de José Ángel Gutiérrez e información de Rebeca Hernández, Cuadratín al Aire. ¡Gracias!